Bueno, bueno, a ver qué resultaba. Bueno, sabéis que ahora llega el momento en el programa en el que nuestro fantástico elenco quiere participar y quiere cantar con, por supuesto, el grupo invitado, que en este caso es vosotros y que estamos encantados de hacerlo, vosotros ya sabéis que lo vamos a hacer. Así que yo, si no a vosotros nos importa, que ya sé que no, pues hacemos aquí un número con todo el elenco de nuestro programa, ¿os parece? Hombre, con esos coros, esas voces, que orquesta, que bien, que lujo. Vamos a dejar a los mismos con nuestro elenco, acabando sus canciones. Ahora mismo están conocidos en este año. Adelante. Gracias. Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco, por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa, si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Sin necesidad de tomar el barco o el avión, sin necesidad de tomar el barco o el avión, Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa, si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autoestón. Sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autoestón. ¡Buenos! 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 ¡Buenos!